Buenas tardes a todos. Hoy continuamos a aprender los radicales chino. Esta página latica so, so, yu, yu. Cuarto tono significa so. Primero, zao, zao. Tercer tono, zao, an, buenos días. Zao, la mañana, zao, an, buenos días. Próximo, ming, ming, con latica so. Segundo tono, ming, tién, ming, tién. Mañana. Ming, tién, mañana. Próximo, chun, chun, con latica so, de bajo. Sincrificado. Bieni va a ver. Chun, 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 chun. Ahora vamos a ver la hoja de caracteres con la diga ZO. Primero, un, 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 cuatro tono significa SO. Gui, li, gui, li, calendario, guardo dono, calendario, gui, li. y 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 agente, diario, y significa anotar, anotar por día, diario, y cuatro tonos y, y-bu, nin-hua, co-n-se-hua, y, 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 que diga so en otras cuatro trazos Próximo Zao Zao Tercero Zao Adjetivo Temprano Zao Sustantivo Madrugada La mañana Zao 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 Madrugada Mañana Temprano Zao 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 Zejono Zao 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 ¡Buenos días! Zao qi yi, qi yi levantarse, zao qi yi levantarse temprano. Zao, 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 yi levantarse temprano. ¡Gracias por ver el video! En total, seis trazos. Significa madrugada o la mañana. Próximo, tan. Tan significa amanecer. ¡Gracias por ver el video! 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 Cán hát, cán hát, también se quiera. Cán, cán, cán hát, sí, 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 sí. 汗,玉部,三話,共七話, 汗,喝,暗,汗 汗, con lática, 手, en total siete trazos, significa seguía Próximo, 请, 请, tercer, perdón, segundo tono, segundo tono, 请 Soleado, despejado, claro 请lan, 请lan, soleado y sin nubes 天气, 请lan, 天气, el tiempo, 请lan, soleado, 天气, 请lan, 请天, 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 请天 整整整 Bru skin tone 中零夜, soleado, 请l Jesus 今日,昨天, 秋天, 今天, 今日, hoy es soleado 请 tan, 天气, 请天, 今天, el tiempo, despejado 今天,请天, 今天, 今天, hoy es soleado Segunto todo. 情 情 预部 八卦 共识二卦 情 亲 淫 情 情 供 拉底下 素 En total 12 trazos Significa soleado Próximo 组 组 Segunto tono Ayer He pasado 昨天 昨天 Ayer 昨天 星期六 星期六 サーバッ2 昨天 昨天 亚 末 昨天 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 Última noche, anoche. Zuo yie, también, anoche. Sí. Zuo. Zuo. Segundo dono. Perdón. ¿Zuo? Segundo dono. Zuo, yie, bu, u hua, gong, jiu hua. Zuo, zi, uo, zuo. Zuo, con lática, so. En total, nueve trazos. Zuo, significa ayer, el pasado. Próximo. Ziu. Ziu. Cuatro dono. Ziu, significa inteligencia. Inteligencia. Ziu, hui. Ziu, hui. Inteligencia. Sabiduría. Ziu. 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 chile No. 智能手機 智能手機 celular 智能 智能手機 smartphone smartphone 智能手機 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 Último. Último. 春. 春. Primer tono, significa primavera. 春. ¡Chun! ¡Chun-je! ¡Chun-je! ¡Año Nuevo Gino! ¡Fiesta de la ¡Benevavela! ¡Chun-je! ¡Chun-tien! ¡Chun-tien! ¡Benevavela! ¡Chun-je! ¡Chun-je! ¡Loyo! ¡Benevavela! ¡Loyito! ¡Benevavela! ¡La comida típica de Gina! ¡Chun-je! ¡Chun-je! ¡Último! ¡Chun-je! ¡Chun-je! ¡Jia! ¡Vacación! ¡Chun-je! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡De finivavela! Esta página terminamos ¡Muchísimas gracias! ¡Chun-je! ¡Zai-jian! ¡Benevavela! 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 ¡Benevavela!